La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un pan alquil. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un pan alquil.